La primera vez que vi a Marco Aurelio de Negri se refugiaba en un canal entonces llamado Cable Mágico Cultural, una señal que llegaba a algunos pocos privilegiados. Tiempo después lo encontré con un programa de disertaciones y entrevistas en Televisión Nacional del Perú, donde se acobijó hasta sus últimos años. Y fue precisamente en esta última etapa donde encontraba su programa como una suerte de bicho raro en la pantalla peruana, como un último refugio, como esa última casa del barrio que se niega a ser edificio en plena fiebre inmobiliaria. ¡Qué buen programa tenías, Marco Aurelio querido! Viéndote, aprendí que los prejuicios no tienen sentido. Cuando las personas optaban por el facilismo de tratar a una vedette como una persona de pocos conocimientos, tú te sentaste con una y tuvieron una conversación genuinamente interesante. El profesor en el colegio pregunta a los alumnos, a ver jóvenes, ¿qué cosa es más importante? ¿La técnica o el tamaño? Entonces se para, pues Pepito que está en la primera fila y dice, la técnica profesor. Ajá, dice el profesor otro que la tiene chica. Viéndote, me volví enemigo de aquellos que ante las explicaciones escriben o vociferan, en resumen es así, o simplemente es por esto o por aquello. No han entendido de qué se trata esto, no saben lo que es robustecer el cuestionamiento y el pensamiento crítico. En todos los temas se puede profundizar, encontrar cultura y la maravillosa riqueza del debate, así sea para hablar de psicología. Entonces tenemos que asumir el mal y responsabilizarnos plenamente de la comisión de nuestras acciones, pero no derivarlas al vecino, al extranjero, al forastero, al ajeno, a la tribu, al extraño y al desconocido, porque así es, ese es el trámite fácil, ese es el trámite que puede hacer cualquiera, ¿no? Hay una cultura que es, por definición, y esto lo han reconocido todos los autores, tetófila, que es la cultura norteamericana. Pero aparte de la cultura norteamericana, que tiene una así, refín de pleitesía a los pechos de la mujer, no hay otra cultura que lo haga en esa dimensión. Ahora, esta imposición, ¿no?, de los implantes y de los pechos gigantescos y desorbitados y grotescos y todo, es una visión absolutamente norteamericana, no es latinoamericana ni europea. Viéndote, aprendí el gran valor de la investigación, a encontrar en los argumentos las armas principales para la crítica. ¿Quién no ha investigado? ¿No tiene derecho a hablar? No, yo sinceramente lo siento, es así, puede ser muy bonito, que se mande la opinión. ¿Un dictador es Marco Aurelio Benegra? ¿Cómo? ¿Un dictador? Completamente, en este punto sí, viejo, ¿no?, porque yo sí he investigado, ¿no? Entonces yo me he pasado muchos años, he hecho la bibliografía general de la pornografía, me he quemado las pestañas, ¿no? De repente mis opiniones no son opiniones que puedan ser aceptables para todo, pero yo sí le hago el trabajo, entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se ha dado el trabajo, no, con una gran tranquilidad, ya, opine, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con tus posiciones, pero no puede negar que abundaban fundamentos en tus monólogos detallados, elaborados y con sentido, pero también con distinción y elegancia para comunicar en un medio que hoy parece encontrar estos patrones como tóxicos. La Miss Playa, a ver si tiene los atributos. Ay, 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 bueno. ¿DNI amarillo o azul? Azul. ¿Azul? Ay, ya, uf, uf, nos salvamos. Viéndote, Marco Aurelio, descubrí a Sartori, al varón de Holbach, a Mario Bunge. Viéndote, aprendí de sexo, de filosofía, de existencialismo, de movimientos culturales. Viéndote, entendí mejor a Borges, comprendí a Cortázar y me emocioné con Sábato. Y viéndote, sentí la emoción tan grande que me da saber que sé tan poco, que tengo todo por aprender y que encuentro en esa forma el tesoro interminable de ser un ser humano. Hace unos meses le escribí un correo a tu productora con la ilusión de reunirme contigo y quise entrevistarte. Nunca tuve respuesta, capaz porque tu estado ya no era el de antes y estaban tratando de protegerte. Nunca pude decirte en persona, Marco Aurelio, que has sido un referente, para mí, que fuiste influencia desde el primer videoensayo, que cuando empecé a hacer entrevistas vi muchas de las tuyas y que me importa un comino si en ese afán me termino estrellando. Prefiero ser un remedio de alguien como tú que un ícono en el estándar que hoy domina. Sé que si estuvieras viendo este video, te atolondraría la sensibilidad o la emoción que me es inevitable expresar en esto que a fin de cuentas es una despedida. Y me duele, pero me duele más saber que al decirte adiós, le decimos también adiós al último estandarte de una televisión que algunos queremos ver, de un contenido que algunos queremos valorar y quizá de un país que algunos queremos construir. Quiero terminar parafraseando un poco a César Hildebrandt, otro caballero de una clase que parece estar en peligro de extinción y con quien nos regalaste una entrevista que en su momento descargué y he visto más veces que cualquier serie de Netflix. Si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso, si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Marco Aurelio de Negri fue Marco Aurelio de Negri en un país donde serlo será siempre una hazaña. Por favor, señor, eso es como la pasta básica. La televisión va a ser una vez que entra, no saca a nadie. Pero nadie. No, no, porque es tremendamente adictivo.